Y es que una pelea por el uso del espacio público en la zona de las siete calles ha abierto el debate en torno a qué acciones está realizando el gobierno municipal para el reordenamiento de todos los mercados de la ciudad. Iván Najaya se encuentra con el encargado de la Comisión de Mercados en el Consejo Municipal, el concejal Jesús Caguana. Iván, buenos días, adelante. Buenos días, Gabriela. Como usted lo dice, me encuentro con él en este momento para poder hacerle las consultas en relación a esta problemática que se ha dado. Cita, concejal, por favor, usted nos informa qué acciones se van a tomar tomando en cuenta este problema que se ha generado en el siete calles, porque al final en las calles hay reclamos por parte de los comerciantes, ambulantes que están en el lugar y que todavía no tienen un lugar para ser llevados. Bueno, primero, este, un tema un poco aislado, de un problema que ha suscitado, digamos, ¿no? Pero si hablamos nosotros de dónde viene, desde qué época viene el asentamiento de las aceras, vamos a tomar en cuenta nomás que los que más critican fueron alcaldes en esa gestión y son los causantes en su momento de permitir el asentamiento de mucha gente que están ocupando las aceras. Pero actualmente el problema persiste, concejal, y ahora, ¿qué se va a hacer? ¿Para cuándo el reordenamiento? ¿Hay una fecha? ¿Todavía no la hay? No, 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 pero el pueblo es testigo. Creo y considero que esta última gestión está, creo, a todo trabajar en el tema de ordenar esta ciudad. Tenemos la ley 136 que indica que el Ejecutivo ya debe planificar todas las áreas que están ocupadas lastimosamente en este momento. ¿Y las siete calles están planificadas las fechas? No solamente siete calles, hay muchas áreas que todavía están ocupadas, ¿no es verdad? Ya dentro de poco seguramente se planteará cómo se va a reubicar a esa gente. ¿De momento no hay fecha todavía? No, estamos en un proceso de trabajo, ¿no es verdad? Estamos en la rotonda del Plan 3000, estamos en el tema del mercado viejo La Ramada, estamos en el mercado Los Pozos, estamos en el mercado mutualista. Son mercados que de verdad tienen un impacto bastante fuerte. Yo quisiera recomendar al pueblo en general, mucha gente critica, pero critica, esto es un actuar de toda la población. ¿Y ahora por el momento qué se va a hacer con los comerciantes que están en las calles del mercado de siete calles, los ambulantes, ellos van a seguir vendiendo? Criticamos que la gente está vendiendo en la calle, sin embargo están comprando en la calle, ¿cómo es eso? Tratemos de hacer un trabajo conjunto. Si nosotros, el pueblo en general, hacemos un trabajo conjunto de no comprar de la gente que vende en las calles, por supuesto que esa gente automáticamente se va a reubicar a sus lugares. Hay desdobles, hay gente que evidentemente tiene puestos dentro del mercado interno, salen porque existe otros enteros. Son un tema de un trabajo bastante arduo. Espero que el Ejecutivo dentro de poco ya plantee definitivamente el problema de la calle Ayacucho, el problema de las siete calles, el problema de muchas áreas que todavía aún están ocupadas. Pero creo que ha demostrado el señor alcalde hacer un trabajo muy serio con respecto a las calles Grigotal, Ramada Vieja, Los Pozos y Plan 3000. Creo que son trabajos grandes que ningún alcalde se ha atrevido a hacer. Yo considero... Muchísimas gracias, consejero. Son las palabras del responsable de Mercados del municipio cruceño en relación a esta problemática que se ha generado en el mercado de siete calles. Bien, Iván, nos mantendremos atentos a las acciones que tome...